¿Qué son los días intermedios en el calendario? Vemos que tanto en la fiesta de Pesach como en la fiesta de Sukkot, entre los primeros días de Yomtov y los últimos días de Yomtov, los primeros días festivos y los últimos días festivos, hay unos días intermedios que se llaman en hebreo Jol Amoyed, los días Jol, mundanos, pero Amoyed, de la fiesta. Entonces, ¿son días mundanos o días de fiesta? Para entender qué son estos días, primero hay que entender un poquitito mejor el tiempo desde la perspectiva del judaísmo. Existen diferentes niveles en el tiempo. Por ejemplo, está el día de Yom Kippur, que es el día más santo de todo el año. Está el día de Yomtov, que es un día muy santo. Está el día de Yomtov, las festividades, que también es santo. Está Jol Amoyed, estos días intermedios. Y están los días comunes, que en sí los días comunes también tienen diferentes niveles. Hay días de ayuno, días que se dicen súplicas, tajanun, días que no se dicen súplicas, pero en general están todos dentro del conjunto de días comunes. ¿Qué es esta cuestión de diferentes niveles en el tiempo? Nuestros sabios dicen que hay tres dimensiones bajo las cuales todos los asuntos del universo se pueden definir. Tenemos Oilom, Shana y Nefesh. Oilom es el espacio. Shana es el tiempo y Nefesh es el nivel espiritual. Así como en el espacio. Hay un espacio más elevado y un espacio más bajo. Un monte muy elevado y un pozo muy profundo. También así como en el alma. Hay almas más elevadas, cuya raíz espiritual es de un nivel mucho más elevado y mucho más santo, mucho más puro, donde hay una revelación divina más profunda. Y hay almas más bajas. De la misma manera en el tiempo. Hay un tiempo que es más elevado, más santo. Por ejemplo, hay un Kippur. Y hay un tiempo que es más bajo, cuya santidad es menor. ¿Qué es lo que define la santidad del tiempo? El nivel de revelación divina que se encuentra en ese tiempo determinado. En Yom Kippur se revela la esencia misma de Hashem. Como dicen nuestros sabios, Livne Hashem, frente a Dios, por encima del nivel de Dios. De Yud Kei Bab Kei, un nombre de Dios. Que es un día muy santo. En un día mundano no se revela una revelación divina tan profunda. No está disponible. Y por lo tanto, la santidad del día es menor. Y esto es lo que regula también qué es lo que uno puede hacer en ese día. En un día muy muy santo, es como si uno estuviese muy cerca del rey. Y por lo tanto, tan cerca del rey, es apropiado comportarse de una manera determinada. Y de ahí todos los trabajos prohibidos en Shabbat, en Yom Tov, en Yom Kippur, etc. Los días en donde no está disponible semejante revelación divina, uno está como más lejos del rey. Y por lo tanto, su comportamiento puede permitirle otro tipo de cuestiones. Que en un día de Shabbat, un día más santo, más cerca del rey, no los puede hacer. Y Jol Amoed, ¿qué son los días intermedios? Los días intermedios tienen un poco de la santidad del Yom Tov, de la festividad, y un poco de la cuestión de los días mundanos. Por eso hay trabajos que se pueden hacer, trabajos que no se pueden hacer, diferentes a los de Shabbat, Yom Tov, etc. Y la enseñanza de estos días es algo muy profundo. Nuestros sabios explican que un día como Shabbat, por ejemplo, es mekacho bekaimo, es santificado por Dios el séptimo día. Pero los yamim toibim, las festividades, son santificados por el pueblo judío. Por eso decimos en el rezo de Yom Tov, en el rezo de Jol Amoed, de los días intermedios, que Dios es meká de Yisroel, ve asmanim, Dios santifica al pueblo judío, y a su vez el pueblo judío santifica el tiempo. La idea de Jol Amoed es una combinación de la santidad del Yom Tov, de la festividad, con la cuestión mundana de todos los días. Quiere decir, en palabras más simples, tenemos que aprender a santificar el tiempo, a utilizarlo en pos del servicio a Dios, en aras de Dios. Tenemos que saber que tenemos un tiempo limitado, y que este tiempo tiene que ser utilizado al máximo para el servicio a Dios, para poder desarrollarnos completamente, y a través de que nosotros santifiquemos el tiempo, nuestro propio tiempo particular, Dios va a santificar el tiempo con la venida de Mashiach, rápido en nuestros días, en donde va a estar revelada la gloria de Dios, disponible para todas las personas.